Muy buenas tardes, feliz de poder estar de nuevo con ustedes y en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. Hoy es un día especial, han sucedido muchísimas cosas en estas quince días o en esta pasada semana, elecciones en el Perú, en México, en Costa Rica, y por supuesto lo que está sucediendo en Nicaragua. Hoy vamos a analizar qué pasa en Nicaragua. Es decir, todas las organización internacional, la prensa y los medios señalan desesperación de Ortega, fue capaz de acusar penalmente a la señora Chamorro, candidata a la presidencia, y con posibilidades además de aglutinar fuerzas importantes a su alrededor, acusándola de lavado de dólares por haber recibido cooperación internacional para la fundación Violeta de Chamorro, que lleva el nombre de su madre. Pero también nos sorprende, hacia final de semana, que Arturo Cruz, otro candidato presidencial, que llega a Nicaragua para posiblemente inscribir su nombre, es apresado en el aeropuerto y no se sabe por qué a Chamorro la tienen casa por cárcel, pero Arturo Cruz no se sabe en cuál de las cárceles está, se sospecha en cuál, pero no se tiene información. Debo confesar que al inicio pensé que era una jugarreta la prisión de Arturo Cruz, pero parece que, bueno, sí, ambos están en este momento siendo acusados por traición Arturo Cruz y por lavado de dólares este la señora Chamorro. Con estas características, con estos antecedentes, perdón, uno ve en alguna prensa internacional la noticia Fausto de hay desesperación en Ortega, tiene miedo de perder las elecciones, está actuando irracionalmente, está actuando irracionalmente o está actuando rápido y eficiente, ¿cómo calificaría lo que está pasando en Nicaragua? Bueno. Hola Mimi, qué lindo, casi comienzo a hablar sin saludarte ni saludar a tus fieles seguidores en esta hora de conversación y de reflexión, porque realmente es un momento para reflexionar, es un momento prácticamente de reflexión obligatoria. Mira, yo me canso muchísimo de de que cada vez que da un golpe, dicen, está desesperado, está muerto del miedo. Cada vez que reprime, ah, eso es una muestra de debilidad. O sea, si sigue así de débil, va a arrasar con Nicaragua. O sea, veamos las cosas de una forma clara. La formación, la formación política que tiene eh Daniel Ortega, es una formación política militar. No tiene ninguna otra. Su 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 forma de actuar es totalmente militar. Y entonces él, él lo que hace, lo que hizo, fue preparar estratégicamente, tranquilamente, sin que la oposición pegara un solo brinco, pasó una ley medio patriótica, supuestamente, que dice que hace una lista enorme de 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 cosas que pueden eh ser sujetos para que un causales, para que un candidato sea inhibido, uno pueda participar en elecciones, y entonces va desde ser terrorista hasta aplaudir una una medida de sanción para Nicaragua. Esa va, lo hizo, ¿qué pasó? Nadie. Eh, la gente sí opinó un poquito, pero la prensa internacional, eh, la comunidad internacional se quedó tranquilita, como que si nada hubiera pasado. Eh, Ortega había el año pasado, eh, ha hecho un acuerdo, ha llegado a un acuerdo con la OEA, de pasar una ley electoral, eh, para Nicaragua. La cumplió, la cumplió, pero la ley electoral que pasó, es una ley bien interesante, porque todas las denuncias de cosas abusivas que había hecho en las elecciones anteriores, esta vez están legalizadas. O sea, es una cosa increíble. Agarraron la lista de todas las denuncias y las pusieron en artículos como cosas válidas. Y pusieron, lógicamente, cosas tan fuertes como que, eh, la, las, la, los, los lugares de, de votación, los jueces de votación en los lugares de votación van a a hacer prácticamente mayoría del gobierno. Mayoría del gobierno, del partido del gobierno o de, o de, o sea, tribunal electoral, el partido del gobierno y otro de la oposición. Y ahí, estamos listos, ¿no? Partido del gobierno es el gobierno y el gobierno es el gobierno. Eh, no, no hay manera. Le pasó esa ley. Después nombró a el consejo electoral al que va a interpretar esa ley y lo nombró completamente alineado a él. Y acto seguido, acto seguido, eh, comienza a usar la ley. En el caso de, de Cristiana Chamorro ocurren dos situaciones muy importantes que obligan a utilizar de una forma rápida su ley. ¿Qué es lo que pasa? La ley segunda de la guerra de Clausewitz dice que cualquier instrumento que tengas de acción, el enemigo es capaz de adaptarse a él si le das tiempo. y eso ha sido probado en toda la guerra. Vietnam tuvo tiempo de adaptarse al aparato militar norteamericano. Afganistán tuvo tiempo de adecuarse a todos los sistemas bélicos norteamericanos. Si tenés tiempo, si no das un golpe contundente, el enemigo siempre va a tener capacidad de adaptación a cualquier forma de guerra. Esto lo decía en la época de Napoleón, y lo decías, eh, ya la usé, eh, eh, en la época de China. O sea, Ortega sabe muy bien que cualquiera de sus instrumentos, si no los usa, y no los usa rápida y de forma decisiva, la oposición se va a adaptar a ellos, y puede convertirlo, y puede utilizarlos. Entonces, ocurrieron dos cosas importantes. La primera es que llegó al Congreso de los Estados Unidos. La la ley renacer. Renacer es parece que está que estamos hablando en en español, ¿No? Estamos hablando en inglés. Renacer es reinforcing, ok, el reforzamiento de la del ambiente electoral de Nicaragua para que haya elecciones eh limpias. Ok, ese es renacer. Llegó al Congreso. Su aprobación puede ser inmediata. Y esta esta nueva ley además de sanciones establece la necesidad de coordinación del gobierno de los Estados Unidos con los gobiernos europeos y con otras potencias aliadas. De forma que la 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 ley renacer puede convertirse en una cosa realmente muy seria. Y junto a ella está la posibilidad de eh revertir una serie de ventajas que tiene Nicaragua en el orden eh comercial internacional. Esa es la primera que ocurrió. La segunda es una encuesta. Una encuesta que dice que en las condiciones actuales solo separan dos o tres o cuatro puntos de diferencia a Cristiana Chamorro de 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 Daniel Ortega. Eso significa que en unas elecciones eso una encuesta en las condiciones actuales que la gente con miedo no se atreve a a a decir exactamente lo que quiere. Y ni siquiera es candidata todavía ella. Y ni siquiera y si ni siquiera es candidata ya 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 es o sea es una expectativa bastante fuerte. Eh en el caso en el caso de 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 Arturo de Arturo Cruz eh la sospecha que la pero todo mundo ¿no? No soy yo todo mundo todo mundo ¿no? Vos vas a ver que vos pudiste pensar que no en serio pero si vos ves la prensa en Nicaragua o los memes en Nicaragua eh es increíble hasta los chistes salen eh de que era una movida para levantarle el perfil. Sin embargo hay una cosa que pasó. Él no es cercano de Daniel Ortega. Él es el hombre de su hermano Humberto. Él fue novio y y compañero de vida de la hija de Humberto. Humberto le tiene una gran admiración y ha estado en conversaciones sistemáticas con él. Es el interlocutor de Humberto. Y entonces eh como interlocutor de Humberto él puede hacer cosas pero vamos a decir una cosa muy importante. Existe una rivalidad violenta desde hace muchísimos años de Humberto. Entre Humberto Ortega y Rosario. Y Rosario. Y Rosario ¿no Daniel? Con Daniel se lleva muy bien. Es decir eh tendrán muchas oposiciones etcétera pero en los peores momentos hermanos son hermanos y han sido muy cercanos toda la vida. Y se quieren mucho. Tienen pleitos de hermanos ¿verdad? Pero el problema es que ha pasado durante mucho tiempo Rosario advirtiéndole a Daniel que tenga mucho cuidado con Humberto. Vos tenéis que tomar en cuenta que las elecciones en las que salió electo eh Enrique Bolaños en esas elecciones Humberto Ortega no apoyó a su hermano en las elecciones públicamente no lo apoyó no le dio el respaldo públicamente eso fue muy fuerte. Ahora tenés que tomar en cuenta un factor adicional. Henry Levite era hombre de Humberto. Era hombre de Humberto. Y yo recuerdo a Henry contándome a mí cómo en una fiesta familiar había se había producido un tremendo pleito en donde eh lo insultó muy fuertemente la Rosario pero que Daniel le dijo tranquilo te voy a dejar correr internamente en el partido. Efectivamente lo dejó correr internamente pero ante la primera encuesta en que salió que Henry dentro del partido saldinista le iba a ganar a Daniel hasta ahí se acabó lo expulsaron lo sacaron y y se acabó. Pero eso te demuestra cómo dentro de la familia saldinista y dentro de la familia Ortega existe siempre un 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 margen un lado. Y y puedo hacer una hipótesis que puedo estar es una hipótesis en el aire y que se me acaba de ocurrir. Solo solo hipótesis son las válidas en estos momentos. Este pienso que otro problema con Arturo Cruz para Daniel y Rosario es que Arturo es muy pro gringo o sea es muy cercano a a a congresistas y gente del gobierno norteamericano y con la ley renacer qué posición va a tener Arturo a favor de los Ortega o a favor del gobierno de Estados Unidos. ¿Verdad? Ahí lo hace que pueda dudar cuál va a ser el papel que va a jugar. No, 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 es interesante. Tu hipótesis es completamente cierta. Pero un poquito ligeramente fuera de noticias. Ya. Te voy a explicar. Es interesante. Eso es vos sos una profeta pero tenemos que ir vaca al futuro. Mira. El hombre yo iba para contarte cuando me interrumpiste. Eh yo iba para contarte que entonces eh con el respaldo de Humberto la principal el principal aspecto de la personalidad de Arturo Cruz es su egocentrismo. Él es el rey de la vida. Él es Superman. Y entonces se fue a los Estados Unidos y comenzó a hablar con los asesores directos de los congresistas norteamericanos sobre dos cosas. El paso de la ley renacer y la posibilidad de la interrupción o la sacada de Nicaragua del casta del TLC con los Estados Unidos. Pero ¿Qué hay hablado? No habla. No, pero él él cree que él lo puede todo. Y en un programa radial de 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 Nicaragua lo dijo. Mondial. Lo dijo y lo lo dijo. El hombre se cree. Claro de traición. Y entonces en esa situación te imaginas a Rosario. Daniel te lo dije, míralo. ¿No? Entonces regresa y y lógicamente arriesga, arriesga mucho porque ya le pusieron 90 días. No está en casa por cárcel todavía. Allanaron, allanaron su casa. Él él se creyó invencible, o sea, se pasó de listo. Se pasó de listo porque lo que dijo en la radio es eh yo no voy a ser un candidato fantoche ni me voy a prestar a eso pero Ortega va a tener que ver cómo ratifica porque la rey la ley renacer viene. Yo no pude hablar en esta ocasión con los senadores porque eh están en receso pero hablé con varios de los de los activistas y de sus operadores políticos y va en la posibilidad de que salga de casa está muy alta o sea el hombre abiertamente y contémosle a los oyentes Fausto que hay así como hay la ley esa con la que a Cristiana la tiene en casa por cárcel de que si recibís donaciones de ONG del extranjero sos agente extranjero ¿Verdad? En el caso de Arturo Cruz hay una ley también que vos la conocer más pero de oídas de que conozco de traición a la patria si va a ser la ley patriótica la ley patriótica esa ley dice esa ley va desde que sos terrorista hasta que aplaudís mira aplaudir una sanción ya es causal ¿Ok? Tienes que hasta tener las manos así porque si haces así ya no puede ser candidato. Ok. Pero además tienes cárcel como en el caso de Arturo puede ir a la cárcel. Exacto, claro, claro. Porque es un lobby a favor de con fuerzas extranjeras en contra del gobierno. Exactamente son leyes penales rarísimas porque no están totalmente tipificadas pero así son. Lo que te quería decir adicionalmente es que en el caso de la en el caso de eh cristiana no están utilizando exactamente eh ese aspecto de la ley sino que la están la están acusando de lavado de dinero y de fraude. Que es más dura. Están haciendo una un causal mucho más complejo. Pero bueno el asunto que estábamos está actuando de una forma desesperada o es una cosa planeada. A mí me asombra también eh la la sorpresa de los medios de comunicación internacionales cuando dicen que es una barbaridad lo que acaba de hacer. Si esto ya lo hizo. En las en las elecciones pasadas en la del diecisiete creo en las elecciones pasadas dieciséis eh él fue había pocos meses antes de la de las elecciones le había quitado el partido al 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 candidato opositor y fue a las elecciones con el con los candidatos que él quiso ya lo había hecho y no tenía la ley electoral actual. Y uno se puede acordar lo que le hizo a Montialegre que ahí comenzó el juego y toda la gente en el mundo volvimos a ver ese otro lado y cometimos ese enorme pecado. Somos culpables. Eso es a a Montialegre. A Montialegre la primera acción que hizo Daniel Ortega que incluso cambió la organización territorial de Managua para que su casa donde vivía quedara afuera de la del territorio que le permitía él competir este no por la elección presidencial porque eso también se lo hizo después sino por la del alcalde de Managua. O sea corrió los límites y lo dejó fuera de Managua y por lo tanto no podía ser alcalde de Managua. Sí. En realidad en realidad esa 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 es una es un es una cosa bastante interesante pero el eh a quien se lo hizo fue a un tipo que se llamaba Pedro Carretón que 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 era un un tipo tremendamente popular en 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 Nicaragua. El el hecho el esencial no era tanto eso. El hecho esencial es que estando en la en las pasadas elecciones teniendo una tremenda fuerza después de años de tratar de reconstruir el partido liberal cuando ya Alemán y el partido liberal de Alemán están en el suelo y cuando ya el MRS se une a ellos y conforman la posibilidad de una fuerza electoral enorme prácticamente unificando la oposición agarran y le quitan el partido. Aceptan una demanda de alguien y le dicen el partido de suyo al partido de este señor y acto seguido este señor le dice a todos los diputados que eh se siga la línea de su partido los diputados se niegan y entonces les quita las diputaciones y deja sin diputados le quita los curules y deja sin diputados y sin candidatos al partido eh es decir no es una cosa tan diferente de la que está haciendo ahora la única diferencia es que ahora la hace legalmente lo que uno podría decir es que este hombre eh está como necesitado de cierto tipo de legitimidad es curioso como las cosas que hizo contra la ley ahora él se montó la ley y las hace de acuerdo a la ley hecha a su medida entonces no creo que sea un acto desesperado lo que podríamos decir nosotros es que es un acto de desafío es un acto de desafío a la comunidad entera internacional le dice aquí hago lo que quiero pero por qué no se declara dictador simplemente porque no dice yo soy el dictador no 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 el hombre se monta la farsa electoral porque se quiere le quiere dar a la comunidad internacional la oportunidad es él que le está dando no es la comunidad internacional que le está dando a Ortega la oportunidad de legitimarse con unas elecciones no es él que le está dando a la comunidad internacional la oportunidad de reconocer sus elecciones él va a hacer elecciones y no obligarlo a actuar más drásticamente porque es dictador no es un presidente interesante porque de todas maneras si van si la oposición se presenta a esas elecciones que van a ser bajo las reglas de Ortega con los tribunales electorales de Ortega con la ley electoral de Ortega con el ejército con el temor de toda la ciudadanía si se presenta a esas elecciones eh obviamente son elecciones fraudulentas falsas 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 de todas son son mamarracho de elecciones pero si se presentan le dicen al mundo perdimos no vas a decir me hicieron trampa después eh van a perder legítimamente o sea tiene todas las condiciones para ganar en regla en sus reglas va a poner sus los candidatos que él quiere no va a poner ninguno que él no quiera y aún así aún así el hombre sabe perfectamente que las masas son las masas la historia es la historia y que por un cachito por un huequito una represa gigantesca se puede destruir o sea por un pedacito de hueco puede salir el agua y de ahí puede reventar completamente la represa de forma que incluso con candidatos manipulados manipulables y suyos es posible que la gente es posible una eventualidad de que la gente vea en eso la ocasión de manifestarse contra la dictadura. Ah por ahí leí Fausto de Daniel Ortega eh perderá las elecciones si las pierde por un una diferencia de al menos doscientos mil votos porque eso es difícil de negar ¿Verdad? O sea una avalancha de votación tan en contra de Daniel que no puede hacer ninguna movida para declararlas para hacer una trampa mayor ¿Es así? No sé Para mí el pensador político más lúcido de Nicaragua te recomiendo que lo leas porque es un tipo muy lúcido se llama Fernando Bárcena. Me has enviado algunos artículos de él. Fernando Bárcena es un ingeniero es un hombre brillante es un hombre es un hombre de izquierda pero eso no lo hace mejor que que ser de la derecha. Lo fundamental es que es un hombre honesto e inteligente, sensato. Fernando Bárcena nos dice doscientos mil votos por favor dice doscientos mil votos ¿Qué es lo que significan si hay abstinencia electoral? ¿Y qué es lo que significan si hay un movimiento masivo de elecciones? Doscientos mil entre un millón o doscientos mil entre tres millones o sea hay que tomar en cuenta que doscientos mil eh es una cifra absurda eh el tema es la segunda ¿Quién dice que hay alguna fuerza en el mundo que doscientos mil o quinientos mil dice Párcena no los pueda leer al revés no ponga exactamente los resultados al contrario si se si se si se impuso a sangre y fuego en una insurrección va a decir ahí sí doscientos mil votos ahí no no podemos taparlos tenemos que entregar el poder es una es no es desconocer no no a Ortega es decir es tener insensatez insensatez yo no sé ni qué decir es insensatez histórica insensatez política o insensatez simplemente nos de de wishful thinking nos queda un minuto para ir al cierre hay alguna salida en esto o hay que esperar calendas griegas yo tengo la impresión en la situación actual que los dados están cargados súper cargados más que cargados y además cargados de balas o sea con la posibilidad incluso de que haya una masacre en el propio día de las elecciones eh la situación es demasiado eh viva y en lo que se está jugando acá es quién le va a hacer el juego Ortega en estas condiciones y eso es lo más triste del caso que la jefa del C por L que se llama Kitty Monterrey dijo nosotros vamos a elecciones a como sea con el candidato que él nos deje lo dijo así con el candidato que nos dejen con el último que queda que pueda ir él él puede hacer lo que quiere dice lo dijo está escrito es increíble como puede decir una cosa semejante Ortega va a hacer lo que quiera y y va a inhibir a todos los que quiera pero nosotros vamos a ir con el que quede perfecto acá tenemos que hacer el corte del mediodía regresamos con ustedes en unos minutos de nuevo con ustedes como quedamos con el cuento de que mientras el único partido la única casilla electoral que queda eh está dispuesta a ir a elecciones y seguirle el juego a Daniel Ortega que mientras eso sea así difícilmente va a haber ningún cambio Daniel Ortega va a ganar unas elecciones y va a ser una elección democrática todo esto entre comillas por supuesto antes de entrar a otros temas querés redondear esta parte final Fausto bueno realmente el el tema que se está viviendo en Nicaragua es el poder de Ortega está descansando en el cañón de un fusil pero con una inteligencia política bastante interesante que no es necesariamente la suya sino la del grupo político que lo acompaña probablemente eh Gustavo Porras es es el el jefe de la de la bancada en la asamblea legislativa creo que es el presidente de la asamblea legislativa es el más brillante de todos ellos es el que pero tiene tiene varios otros eh políticos de brillantes el sandinismo tiene políticos de primera categoría y esta gente aunque realmente ellos terminan obedeciendo lo que diga Rosario realmente ellos están con la necesidad de crear un ambiente de una dictadura eh suave ellos están creando las condiciones para que eh se legitime para que no sea descarado más descarado todavía de lo que pudiera ser eh su 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 toma del poder y esta esta este proceso lo están haciendo 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 las elecciones y esas elecciones no son admitibles por ninguna de ninguna forma y sin embargo la comunidad internacional eh sigue totalmente pasiva y y la posibilidad aquí es que el la pasividad a esta altura en cualquier lado eh es es como la paz del cementerio es decir en Nicaragua está cayendo encima una nube negra de desesperación y la desesperación puede producir un estallido pero ya hubo uno ya hubo uno y dicen que se parece en el caso de Nicaragua a lo que pasó en Rusia entre 1905 y 1917 en 1905 hubo una un levantamiento de masas que fue violentamente reprimido por el SAR en 1917 con esa experiencia nada y y además con el SAR debilitado en medio de la primera guerra mundial nada detuvo la insurrección de las masas Nicaragua ya vivió el 1905 y Ortega está alimentando alimentando el siguiente estallido pero aquí el tema no son las elecciones el tema es cuánto tiempo más la oposición el aparato de la empresa privada que está añorando los tiempos de romance con el sandinismo van a establecer algún sistema de legitimación que les permita seguir negociando con él y eso es lo que tenemos enfrente esa tragedia que se da en los pueblos de una vez posiblemente esa rebelión y esa caída se puede hacer una vez que no estén ni Daniel ni Rosario sino sus hijos en en el poder y eso los debilita y eso permite que una insurrección triunfe pero mucho yo te añadiría yo te añadiría una debilidad adicional que creo que la hablamos hace muchísimo tiempo del sandinismo es que la gente más brillante del sandinismo incluso incluso hizo seminarios específicos que se los dio en la dirigencia del PRI el PRI le dio a los sandinistas cuadros sandinistas que ahora están en la asamblea legislativa toda una lección de cómo convertirse en partido único y la condición fundamental para ser un partido único estable es la alternancia en el poder es decir la 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 ficción de que algo cambie para que nada cambie lo que pasa es que en nicaragua el gatopardismo no existe en 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 nicaragua nada cambia como condición básica para que todo cambie de verdad y esa es la situación en la que estamos no aprendieron la posibilidad de la alternancia que tenía el PRI se convirtió en una en una en una en una dictadura de familia en un en un régimen dinástico pero un régimen dinástico agotado con el jefe del con el jefe de la de la del de la de la estirpe de setenta y seis años y enfermo agotado y enfermo y además eh recluido con una esposa rencorosa y es así con una capacidad de imponer su dictado pero al pie de la letra ella no permite ni una coma ni una coma que diga alguien que no haya sido autorizado por ella eso le da una debilidad exacto y suena casi imposible pero hay que añadir algo como una capacidad de trabajo tan enorme que le permite revisar hasta la última coma porque si trabaja veinticuatro horas seguidas sin parar es no es mito es realidad ella trabaja con esa capacidad para poder controlarlo todo ¿verdad? Lo controla y además desde que subió Daniel en el dos mil seis ella se fue apoderando sistemáticamente de cada una de poniendo su gente en cada una de las direcciones regionales del frente sandinista en este momento ella es Stalin ella es la control es la secretaria general del de de ese partido lo domina y lo controla totalmente y purgó a todos los que podían ser leales a Daniel pero no eran leales a ella no más que eso no más que eso más que eso me mire si es que es increíble purgó a cualquiera que dijera una palabra por sencilla que fuera por sencilla que fuera que no fuera con permiso suyo mira el alcalde de Managua cuando Daniel dijo que que había que cambiar la presidencia y ponerla en la oficina del partido y no donde la tenía en el edificio que le regaló México al gobierno de Nicaragua cuando dijo eso le dijeron zapatero a tus zapatos y lo sacaron y hay un crítico del santinismo que sale mucho que se llama Oscar René Vargas Oscar René Vargas fue nombrado embajador en París sí de un día no no lo embajaron pasó su rato no llegó a París por supuesto dijo no sé qué cosa ni me acuerdo de lo nimio que fue y en el aeropuerto lo detuvieron claro o sea es es impresionante yo tengo un recuerdo muy muy grato con una no voy a decir su nombre porque no quiero comprometerla es una persona que yo estimo montones una sandinista honesta de toda la vida cuando yo fui a visitar su casa vivía en una casa después de la revolución ya de la época en la que todos los sanderistas habían gozado de la piñata. Ella vivía en la misma casa humilde en la que vivía cuando estudiaba y era compañera mía de estudios en el Goyena porque yo estudié en una escuela pública. Esa señora era la jefa, fue diputada y tenía un peso enorme. La pusieron en el Ministerio de Cultura, ya casi dije quién es. Mira, ella dijo no sé qué cosa de la cultura y al mediodía la habían echado. Es decir, ese es el carácter de Rosario Murillo. Controla, aunque para que nuestros oyentes se den cuenta, controla hasta cómo se sirve en una cena oficial. Es decir, cómo se sirve cada uno de los platos. Es decir, está pendiente del discurso oficial de controlar a Daniel lo que está diciendo o lo que tiene que tomar de sus pastillas. Pero al mismo tiempo es capaz de decir ahora el queso, ahora tal cosa. Y manejar la reunión definitivamente es multitask, pero llevado hacia el extremo de casi impensable de lo que es manejar control. Y se dice, se dice, que es perfectamente posible que sea ella la candidata. Interesante. Y si llegara a ser ella la candidata, va a necesitar un grado de represión mucho mayor porque sabe perfectamente que si Daniel es detestado por la oposición, a ella, incluso en el frente sandinista, la detesta. Pero hay otro elemento importante con Rosario. Daniel podría aceptar la no dinastía, que un miembro del sandinismo lo sustituya a él en algún momento. ¿Verdad? Alguno de los suyos. Rosario no. Es uno de sus hijos. El único que puede seguir en el gobierno. Y eso lo hace, ella es la que sostiene la dinastía. Y como dinastía, es mucho más débil. La dinastía es ella. Es mucho más débil porque además ninguno de sus hijos tiene ni el carisma, ni la capacidad de trabajo, ni la inteligencia suficiente para llevar adelante esta lucha. Bueno, yo, Mimi, honestamente espero y creo que no estamos en tiempo para que una cosa así sea sostenible y llegue a cinco años más y que realmente la humanidad está muy, muy, muy mal para que una cosa así ocurra. Pero puede ocurrir. Ahora te digo que ella, ella si sube, si se monta al caballo, no se va a bajar tan fácil. Y va a ser un caballo que va a tener las riendas muy duras y muy fuertes. Y con relación a la debilidad, como te diría, es de nuevo el tema. Es menos sostenible, menos sostenible. En ese sentido, históricamente débil. Pero de forma inmediata, en el corto plazo, tácticamente, mucho más poderosa, mucho más fuerte. Porque el control que ejerce es mucho más directo. Entonces... Y es más temida. O sea, nadie del ejército, nadie de la policía, nadie del gobierno va a desobedecer una orden de Rosario. Puede hacerle el cachete a Daniel, pero jamás a Rosario. A Rosario, su achichincle, su hijo amado, puede ser enviado a la costa y desaparecer porque no obedeció con suficiente prontitud una orden. Y me refiero a un caso concreto, ¿verdad? De uno de los viceministros que eran de su gente, ¿verdad? Y que la amaba profundamente, pero que no fue capaz de no cumplir una orden con la precisión que ella quería. Y más todavía. Y si en Nicaragua se roba, se roba o... Se roba con su permiso. Sin su permiso, no. Mira, Lenín Cerna... ¿Qué es lo que roba en Nicaragua? Pero Lenín Cerna, que era el jefe de la seguridad, la mano izquierda en las campañas, y el compañero Daniel de toda la vida, etc. Y ahí Rosario descubrió que se estaban metiendo millones con permiso de ella. Y unos pesitos los hacía por su cuenta. Fue suficiente eso para que lo destituyeran. Impresionante. No tocamos los otros temas. Fausto, no sé cuánto nos queda de tiempo. Yo creo que es como unas... Unos diez minutos. Cinco minutos. Cinco minutos, no nos queda tiempo ya para los otros temas. Ya se hablará de Perú y esa tragedia a la que se enfrenta con la elección posiblemente de Castillo, pero no el gobierno de Castillo. Chalo Ramírez dice que no lo dejan mantenerse. Por algo la Constitución señala que la Sala Constitucional puede destituir al presidente y que no van a dejarlo gobernar. Bueno, ese es un caso. El otro caso es cómo en México va a tener que empezar López Obrador a negociar más algunas de sus políticas porque ha perdido, digamos, la capacidad de hacer cambios en la Constitución al bajar el número de sus diputados. Pero por el otro lado, también cómo la oposición se apodera del Centro de México. Leí un artículo muy interesante que te decía, el Centro de México es progresista, la Ciudad de México, y era el gran apoyo de López Obrador por el matrimonio gay, por las leyes antiaborto, por todo eso. Pero se le volcó en contra porque fue capaz de reprimir a las mujeres y de poner vallas y cercar la plaza principal de México. Y eso ya no te lo aceptó el progresismo y le dio la vuelta. Y el otro tema que también se quedará en el tintero, pero que yo debo confesar que me sintió, me volvieron esperanzas, fue el fin de semana y la convención liberacionista. 460 mil, 470 mil votantes, más que en ninguna otra convención. Cuando los números eran van a votar solo 100 mil, llegaron a votar esa cantidad de personas tan importantes. Y eso que había que hacer cola de una hora, hora y media para poder votar por toda... Mira, cuando yo salí en la mañana a comprar tortillas, las venden enfrente a la escuela Figueres Ferrer, aquí en Sabanía, había una cola de tres cuadras. Yo dije, mirá qué raro, la gente tan temprano. En la tarde fui de nuevo por pura casualidad y la cola era la misma. Yo dije, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible una participación electoral tan grande? Y tan de acantado. Algo está pasando que no hemos visto. Algo, exactamente. Eso es lo que, por eso me interesaba mucho el tema. ¿Por qué? Porque no hubo campaña electoral importante, no hubo movilizaciones, no hubo saques subotos, no hubo, porque la pandemia no lo permitió, ¿verdad? Era la campaña más fría, posiblemente solo con dos debates televisivos y unos tres o cuatro en radio. Eso fue la campaña de liberación. Y se dio la votación más alta, ¿verdad? En los últimos años en una convención. Y con una paciencia enorme, porque hacer fila, hora y media, es como para devolverte y decir, bueno, mi voto no es tan importante. No, la gente se quedaba, ¿verdad? Algo, algo de importancia le estaban dando a votar ese día, a favor o en contra, a favor o en contra. Y no solo al interno. A eso me refiero. Debo la hipótesis. A eso me refiero. El país, el país entero salió a votar, a favor o en contra. A favor o en contra, ¿verdad? Y entonces ya era, a favor de un candidato, en contra de otro candidato, ojo, pero a favor de un gobierno y en contra de un gobierno, ¿verdad? O sea, ahí se convirtió más en una elección casi nacional que en una convención interna. Muy interesante y hay... Yo creo que a favor de un gobierno o en contra de un gobierno, no estoy tan seguro. Yo creo que esa masa de gente estaba en contra del gobierno. Por supuesto, traté de ser más decente, Fabio. O sea, Fausto, perdón. Traté de no decir, la mayoría de la gente salió a votar en contra del gobierno. No, pero... El que fue a votar ahí, no, había muchos PAC, había muchísimos PAC, pero no tengo la sensación de que estaban haciendo un acto de afavorecimiento de su gobierno. No, no lo estaban haciendo. Estaban algunos de ellos regresando a los rediles, ¿verdad? Porque la convocatoria a votar en contra de un candidato de liberación que hizo el mismo movimiento que levantó a Luis Guillermo Solís, tuvo una semana de tiempo. Difícilmente iba a lograr esas colas a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, cuando la gente dice, es que el PAC fue para negarle la participación a Figueres, en ese caso. No, 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 no hubo tiempo para eso y la gente no... No, ni siquiera hubo... Mira, vos me lo estás diciendo y yo que más o menos lo quiero mantener informado. Es la primera noticia que tengo. Sí, por eso. No, no, nada que ver. En realidad, muchos que se fueron de liberación regresaron diciendo con la sensación un poco de, vamos, organícense, vayan a propongan algo, sáquenos de esta. Ojalá sea por eso, ¿verdad? Pero estamos especulando porque es muy cercana a la votación y tenemos pocos elementos. Pero por ahí va la intuición de que fue lo que pasó. Y si es así, Fausto, estamos por buen camino. En lugar de pensar que Costa Rica va hacia el precipicio, de alguna manera Costa Rica está pensando, ¿verdad? Y eso es bueno. Eso es bueno. De alguna manera Costa Rica está diciendo la forma de resolver nuestros problemas es participar en las elecciones y la forma de enfrentar nuestros problemas es dejar de maldecir a los políticos porque los políticos son los que tenemos. No, y además no es lo que tenemos, los políticos son los líderes y los líderes son los que manejan las situaciones, ¿verdad? Es eso, o sea, no es solo los que tenemos, es esa la vía. Y eso es lo que me reconcilió, ¿verdad? Es que pasé muy buen fin de semana, este, bueno, muy buena noche el domingo después de las votaciones de... Me reconcilié con el país y la posibilidad de salir adelante de este impasse en el que estamos tan preocupantes. Nos acabó el tiempo, entonces nos quedamos con pendientes, esperamos poder llenárselos a todos ustedes en los próximos programas. Pausto, mil gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Ani. Que estés bien. Gracias. 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 Gracias.